Bésame mi flor que quiero sentirte cerca Chale mar y a pata no sé por qué eres tan cerca Te traigo en la fe que es aquí con este pintito Que dice toda la raza loca Aquí andamos en las mejores bebidas del poniente Aquí en frente en la estación de talleres Para que se quede bendito a la raza Que quiera ver los partidos tiros y rayados Aquí andamos loco El miércoles inauguramos A partir de las 7 de la tarde Ahí estamos loco Aquí vamos a andar para toda la raza